Amigos ya se acerca la temporada de Halloween o Día de Muertos aquí en México Por lo general siempre es la época en donde más se disfruta o gusta ver más películas de terror O se ponen más de moda o salen mucho más películas en esta época Por lo general siempre ya en la televisión o en internet y todo Empiezan a ver muchos hablando de Halloween, Día de Muertos, Día de Muertos, Día de Muertos Esos paranormales, etcétera, etcétera, etcétera Pero yo les quiero recomendar unas buenas seguidillas de películas de terror Que a mi gusto personal son excelentes para ver en esa época de Halloween Vamos a ver las primeras Vamos a empezar por la trilogía de El Juego del Miedo O Soul, o Juego Macabro como se conozcan La verdad, la gran mayoría, yo creo que de la 1 a la 7 me parecen excelentes La verdad, digo, no recuerdo, es la que al final termina El Doctor encerrando al que continúa el trabajo de Soul El Doctor que pierde la pierna en la primera película Creo que hasta ahí para mí son las buenas películas de la saga de Soul o El Juego del Miedo Sería, por ejemplo, esto La 5 La 3 La 4 Digo, no las pongo en un orden Es como van saliendo Pero digo, todas, la verdad Excelentes películas Otra película que también es un clásico del terror Y la verdad, creo que de toda la trilogía Como de toda la trilogía De toda la saga de Freddy Creo que para mí esta es la mejor Y creo que es la película más seria La primera, la de Pesadilla en la calle del infierno 1 Esta sí está para asustarse Lamentablemente ya Freddy ahorita ya Este Digo, aunque es un personaje de culto Ya lo terminaron por hacer un payaso La verdad Esta saga de A Nightmare o Elm Street O pues ahí en la calle del infierno Empezó muy bien Creo que las 3 primeras Están Muy buenas Pero creo que esas 3 primeras La primera es esta Esta es la buena Esta es la que asusta Y esta es la más recomendable Posteriormente ya Igual que Chuck Igual que Jason Ya los convirtieron en unos payasos En unos bufones Y prácticamente estas películas Se convirtieron en Comedia involuntaria Si te quieres cagar de rey San Freddy contra Jason Aquí es el más claro ejemplo De lo que estoy diciendo O sea Aquí ya ridiculizan mucho A los personajes Y Es divertida Pero Realmente O sea Ya no Ya no asustan aquí O sea Ya son más Personajes cómicos Que de terror Esta a lo mejor De terror Puede ser igual En de terror Y suspenso La verdad También muy buena Es esta de Maul Warburg Del fin de los tiempos La verdad Esa Esa idea De que El polen Que desprenden Las plantas O un olor Que desprenden Las plantas Este Hace que La gente Se queda a suicidar Esta película Está muy buena Posteriormente La de La película Que hicieron Con Sandra Bullock La de La jaula De no sé qué No me acuerdo Prácticamente Le copiaron la idea A esta película Pero esta película Esta está muy buena Y aquí también Vamos con otro Personaje De terror Que también Es un personaje De culto Little Face Masacre de Texas El inicio Que esta ya Es de la Digamos De la Reinvención Que trataban De hacer El reboot Que quisieron hacer De la masacre de Texas Esta película La verdad Está muy buena La masacre de Texas El inicio Esta que salió Como en el año 2002 2003 No recuerdo Es 2002 Sí La verdad Excelente película Y esta La primera Que es el clásico De clásicos Masacre de Texas La primerita De los años 70 Creo que salió En el 1976 Me parece La verdad Es una película Que yo creo Que para su tiempo Fue Extremadamente Sangrienta Y eso Que dicen Que le cortaron Muchísimas escenas Más gore Que había en la película Pero para su época La verdad Es un clásico Del cine de terror Y muy buena Aquí continuando Con el El reboot El reinicio Que hicieron De la saga de Texas Esta también Está excelentemente Muy buena La verdad Aquí es donde Sale ¿Cómo se llama Esta actriz? Jessica Biel En esta película Donde es Prácticamente Como un Sí Es Igual Un reinicio Esta Y la verdad Excelentemente Esta película El juego Del miedo 2 Que aquí es Cuando apenas Comenzaba Y Ves estos juegos Y dices Wow O sea Mente tan loca Ya vamos a ver Ya vamos a ver Otro Ícono Del cine Pero Esta es la película En donde Saca por primera vez Esa Máscara icónica De hockey Aquí en esta película Es donde sale Por primera vez Caracterizado Con la máscara De hockey Y ya no lo volvió Dejar y de ahí Arriba Bien Este es parte 6 Jason vive Aquí es donde Creo que Esto también es De la saga De Jason Creo que es De las De las Favoritas Que me gustan Sobre todo Porque aquí Comienza La temática Del Jason Que es Ya es prácticamente Un muerto viviente Que con Nada lo pueden matar O sea A partir de aquí Es donde Jason Es un muerto viviente Con nada lo pueden matar Tiene una fuerza Sobrehumana Y Bueno Y sobre todo El antagonista Que es Tommy Jarvis Que También es Un personaje importante En la saga Porque el Logró matar a Jason Al verdadero Jason dos veces Y Una vez Que es En la anterior De la parte 5 Que es donde sale Un Jason falso Alguien quizás De pasar por Jason Pero no es Jason Entonces Esto también es Muy recomendable Y yo creo que A partir Esa ya fue La última película De Viernes ese Que salió En los años 80 Viernes ese Parte 8 Jason toma Manhattan Que creo que Para mí Ya Hasta aquí Llegó Llegaron Las buenas Películas De Viernes 13 Ya Posteriormente En los 90 Y en los años 2000 Pues Si siguieron sacando Películas Pero ya no Constantemente En los 80 Prácticamente Sacaron una Película Por año O sea Jason fue Un Un Icon Un rockstar De los años 80 O sea Sus películas Venían mucho Tenían mucha Popularidad Pero yo creo que Ya la idea Del Jason El divertido Jason Que realmente Te entretenía Mucho Ver sus películas Yo creo que Hasta aquí De la 1 A la 8 La verdad Para mí La saga Estuvo Bien Algunas Con sus altibajos Pero todavía Bien Pero ya A partir de la 9 En donde Jason va al infierno Y luego Este Jason X Que es Valespacio O sea Ya 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 Me tiene un montón De Mafufadas Entonces ya Mejor Ya Ya no me gustaron Tanto Este es excelente También La viernes Este es el capítulo Final Que es como Viernes Este parte 4 También Aquí es donde Comienza esa rivalidad Que les digo Con El otro antagonista De Jason Con Tommy Jarvis Que es un niño Aquí es un niño Y que En esta película Es excelente Porque No te imaginas Que ese niño Es el que termina Matando a Jason A machetazos O sea Así hasta que Lo Ya no se ve Pero Pues se ve que Lo destaza a machetazos Según Pero pues bueno Ya más adelante Ya Jason revive Y otra vez Empieza el desmadre Viernes 13 Parte 2 También es Otro clásico Del cine El terror Excelente La verdad Aquí es cuando Comenzaba el boom De Jason Y sobre todo Porque aquí Vamos con Jason La primera vez Que digamos Sale Ya Jason Como protagonista En la anterior Pues salía como El niño Que salía del lago En el final Pero Aquí ya Jason Ya es un Jason mayor Y sale con esa máscara De Como de un costal En la cabeza En donde nada más Se le ve un ojo Y O sea También se ve Tético Ese aspecto De Jason También me gustó Mucho Y sale en esta película Otro También digamos Ya va para clásico Del cine de terror Y yo creo que Uno de los directores Que sabe hacer Buen cine de terror Versace Lee Roth Aquí es donde Empieza Hostal Hostal parte 2 Que de la trilogía Que hubo De Hostal Me parece Que yo sepa Que no más Fueron 3 películas Aquí La verdad Es un Cine Muy gore Muy sangriento Aunque bueno A lo mejor No tan sangriento Como muchas otras ¿Verdad? Pero La verdad Por ese nivel De De gore De locura Que viene aquí De un grupo De chavas Que viajan Por Europa Y las llevan A un lugar En donde Una mafia Se dedica A vender Gente Para que La gente Pague Para saber Cómo es matar O torturar A alguien Esta película La verdad Es muy buena Es con unas chavas Y la uno Que digamos Es la misma temática Pero es con un chavo Con un grupo De chavos Pero prácticamente Es lo mismo Se encuentran A la misma Este Secta Esa sangrienta Y Igual La verdad Pero cuando ves Sobre todo La primera Te quedas Wow O sea Si ya Este era Como ya El nuevo Digamos Como el nuevo Cine de terror Comercial Estas junto Con las de Destino final Que más adelante Veremos Pero bueno Entre esas Películas Todavía hay más Esta que bueno Que en aquel tiempo Los DVDs Traían de a dos Películas Halloween 20 años Después Y esta película De resurrección Que la verdad Digo Yo la compré Por la de Halloween 20 años Pero cuando vi La de resurrección También Está muy buena Porque es de un Asesino Como religioso Que mata Y destaza A sus víctimas Y al final Se queda Como que Con una parte Del cuerpo Y al final Hace como Una especie De Jesucristo Con todas las partes De todas las víctimas Que fue matando Les fue De una víctima Le quitó el torso Otra película Otra víctima Les quitó el brazo Las piernas La cabeza La verdad Está muy muy buena Y es de este policía Que anda investigando El caso Y bueno Halloween 20 años después Que Este era Pues la continuación De La saga De Michael Myers Que en aquel entonces Creo que antes de esta Había Halloween 5 6 No recuerdo Y luego siguió esta Esto también Es un Clásicaso Halloween 2 Que es Continuación Del Halloween Igual De 1900 De los años 70 No recuerdo Encaño Pero esta película También está Muy buena Y esta Digamos Es de las películas Que quitaron De De la línea De tiempo Inicial De Halloween O sea Después de Que hicieron Este Eh Eh Continuación De la Halloween 1 Y luego La trilogía De Haddonfield La más reciente Quitaron esta Quitaron esta película De la cronología Pero la verdad Este está muy bueno Porque es Continuación directamente De la 1 Es la misma noche Ahora va Michael Myers A tratar de matar A Laurie Strobel En el hospital Y bueno Ya saben Michael Myers Un es mal Esta película Del fantasma De John W. Geisy Me da mucha risa Porque la compré Sin saber O sea Yo me fui Prácticamente Con la portada Y con lo que decía Atrás de la película Pero Al final La película Es una Mafofada Digo Si también La van a ver Pero al final Está así muy Muy pinche La película No la recomiendo Y ahora vamos a Un clásico Del cine Terror Piraña Piraña El regreso Que esta es Piraña 2 Esta película Es de los años De 1981 De hecho Esa película La dirigió James Cameron Que esta es la De las pirañas Voladoras No sé A lo mejor Muchos la Haban visto De las pirañas Voladores Y la verdad Esta es de los clásicos Muy buena Junto con la Primer piraña De los años 70 Y luego Siguió esta Excelente película Y luego Ya Pasados los años 2000 Hicieron este Remake De Piraña Que Me parece Que hicieron Dos o tres Películas De piraña Piraña Es esta Y luego Piraña 2 Y luego Piraña 3D No sé qué Pero de esas tres La primera Esta es la buena Esta está muy buena Y ahora vamos a también Ver Otro Otro De los Del nuevo Cine de terror De los Jumpscares Ahora Ahora el cine Terro es por Jumpscares Prácticamente Más que Sangre Viseras Tripas Matar Ahora es Jumpscares Pero esta película Fue la que marcó También el inicio De una saga A mi parece Muy buena Actividad paranormal La uno Debo confesar Debo confesar Que esta película Cuando la vi Por primera vez A lo mejor Muchos la verán Y hasta les parecerá Aburrida Pero esta película En su momento La verdad Me sugestionó Bastante Y la verdad Hasta me quitó El sueño Varias veces De volver Por ver Esta película Esta otra película Arrastra me al infierno O Drag me to hell También está Muy buena De una gitana Que le echa Una maldición A esta tipa Y al final Parece que se Que se le quita La maldición Y al final Pues como dice Como dice el título Se la arrastraron Al infierno Esta si es más Cine terror Gore Europeo Francés Horace De Pues Esta niña Que es Vegetariana Y después resulta Que Tiene una tendencia Caníbal Igual que su hermana Y al final Te das cuenta Que también Como que trae Ese gen Caníbal Desde su mamá Y la niña Está estudiando En una escuela Como de Veterinario No sé qué Y No Es un desmaye La verdad Digo Está muy Se me hizo muy 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 radical Esa película La verdad Está muy buena Recomendable Vamos a otro A otro cine de terror A otro Icono Del cine de terror Tiburón O Jaws La verdad También esta película Es un clásico Del cine de terror Esta película La primera Que la dirigió Steven Spielberg No Esta película Me acuerdo Que de niño La veía Y la veía Y la veía Y no me aburría La verdad Está muy buena Y es Históricamente Lo que dicen Que esta película Hizo que a la gente Le diera mucho miedo A los tiburones Y bueno Claro que por supuesto O sea son Son animales De mucho respeto Pero esta película Como que hizo que El terror El pavor Por los tiburones Se acentuara Mucho más Y de esta También siguió Una saga de películas Que es hasta La 4 Que Continuó Ya después Pues bueno Hicieron muchas más películas De tiburones Pero ya no En base a La saga de Tiburón inicial Muy buena Continuando Con la saga De actividad paranormal Paranormal activity La 2 También está Muy buena Muy excelente Creo que me gustó Actividad paranormal La única Lo mejor que no me gustó Fue esa que Que se llamaba Los marcados Esa como que No me gustó mucho Pero de ahí en fuera Todas las demás Hasta el final Que Al final El famoso Tobi Este espíritu Que se materialice Y se lleva A una niña Hasta Bueno Hasta ahí Se quedó La saga Ya después De ahí No sabemos Que siguió Paranormal activity 3 Yo creo que Lo que Llamaba mucho La atención Era siempre Las escenas En la noche Las que Se quedaba Grabando la cámara Porque todos Tienen la misma Temática O sea Es Alguien pone Cámaras en la casa Y van ocurriendo Sucesos paranormales Empiezan desde Muy leves Hasta ya Muy gruesos Y hasta que ya Empiezan a Cargarse a todo mundo Todas Estas prácticamente Tienen la misma Temática Otra película Que esta es Del nuevo género Del cine terror Destino final O final destination Toda la saga Destino final Excelentemente De la 1 A la 5 Que igual O sea Todo es lo mismo ¿Verdad? Uno Alguien Uno de los Chavos Tiene una premonición Todos van muriendo Todos tratan De evitar La muerte Pero al final Todo se lo lleva A pibas Continuando Con la saga De paranormal Activity O de actividad Paranormal La 4 También Es una película Esta de actividad Paranormal Que o sea Si tú la ves La 1 La 2 La 3 La 4 O sea Cronológicamente No van en ese orden Por ejemplo Digamos Que la primera Fue la La 3 Cronológicamente En la historia De actividad paranormal Ya después Digamos Seguir a la 1 Después Seguir a la 2 Después Creo que esta Pero también Una muy Excelente Mente Sable Un clásico Del cine De terror Carrie La niña Que tiene Poderes Psíquicos Poderes mentales Que puede mover Cosas Pero esta Esta es la versión De Carrie Que hizo Esta chica Chloe Grace Moretz No he visto Realmente yo Las otras Las anteriores A esta Pero Esta es Con Chloe Grace Moretz Y Julianne Moore Que son de los Actores conocidos En esta película La verdad También está Muy recomendable Muy excelente Y muy buena Y ya Último Para terminar Final Destination Que esta Era la Destino Final 4 Que es la De las carreras De coches Toda esta Saga de Activa Para mi Repito La verdad Está muy Excelente Desde la Primera Que salió A finales De los 90 La del La del avión Que va a Francia Y digamos Que La película Esta película Digamos Cronológicamente Aquí es Hasta aquí Hasta aquí Ha llegado La saga Porque la 5 Es como una Precuela De la 1 Que al final Te das cuenta Que es una Pecuela De la 1 Pero hasta aquí Llegó la saga La muy buena Y que al final De la muerte No te salvas Canijo Cuando va por ti Te va a jalar las patas Y bueno Esa es toda Mi recomendación Del cine De terror Para ver En este Halloween Muy buenas Películas Habrá muchas Bueno Hay una infinidad De películas De terror Que bueno Igual No las tengo Aquí en físico Pero Otras También Muy recomendables A lo mejor Hay gente Que les gusta Las de La trilogía De la monja De todas Estas nuevas Que están saliendo De posesiones Demoniacas Creo que actualmente El cine de terror Ya se está estancando En un En ese Género Nada más En hacer Películas De Jumpscares De fantasmas De posesiones Demoniacas Ahorita Sacaba Otra película Referente Al exorcista Pero creo que El cine de terror Ya debe De Debe de Cambiar Debe de Evolucionar Debe de Mostrar Otras cosas Diferentes Ya también Los viejos Iconos Del cine de terror Como Freddy Como Jason Como Chucky Como Little Face Ya también Creo que ya son Personajes Ya muy Ya muy Gastados Y que ya no Asombran a nadie Que ya no Asustan a nadie Y creo que También es También deben De crear Otras nuevas Ideas Deben de Deben de dejarse De De ir solamente Por el Dinero fácil Y crear Nuevos personajes Nuevas ideas Nuevas historias Nuevas temáticas De terror Que sobre todo Entretengan Y sorprendan A la gente Porque creo Que es lo que A mi parecer Creo que el cine De terror Se ha estancado Se ha estancado Y ya no ha mostrado Nada realmente Sorprendente Pero bueno Ustedes que opinan A ver Que películas de terror Van a ver En este Halloween Sobre todo También Una película Muy buena O bueno La nueva trilogía Que sacaron De Halloween La trilogía De dejar De dejar Un film La 1 Y la 2 Excelente Es la 3 Estuvo medio Fea Pero Pasa Pero pasa Y eso que Michael Myers También era un personaje Que Ya muy gastado Pero creo que En esta En esta nueva trilogía Si le dio Un Una refrescada A su personaje Y ayudó mucho Que también La La actriz Jamie Lee Curtis También Que es la actriz Original De la primera película De Halloween De los años 70 Volvía a salir Y sobre todo La historia De la primera Y la segunda Película Excelentemente Pero bueno A ver películas De Halloween Este 31 de diciembre O 2 de noviembre Cuídense mucho Hasta pronto